Hola gente, bienvenidos a una nueva misión de la semana número 4. Os traigo en concreto la última misión que nos pide estar usando una granada rompe escudos para desactivar un vehículo en movimiento. La mejor opción para hacer esta misión de manera muy fácil, obviamente, primeramente es encontrar pues la granada rompe escudos que está de aquí. Luego amigos, agarrar un vehículo, cualquier vehículo, y muy importante, darle caña, darle gas a fondo, y cuando estemos en movimiento, pues cambiarnos de asiento y tirarnos a nosotros mismos, a nuestro propio vehículo, pues la granada. De esta forma ya nos daría la misión por completada, amigos, y os daría un nivel enterito de esta temporada. Si nos funciona así, pues ya solamente quedaría tirar la granadita a los vehículos oponentes, pero esto tendría que funcionar. Como siempre os dejo el código mío, por aquí, RobesCon2SYT, pues si han querido comprar alguna cosita y de esta forma ayudarme. Y si el vídeo os ha gustado y os ha servido ayuda, dejar vuestros likes, suscribiros al canal y compartir el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Un saludito y nos vemos pronto. Chao.